Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nikom, les traigo acá una página de counters, eso de skins, es una página para abrir cajas y upgradear esos skins. Abrimos una caja, nos puede tocar una skin, cualquiera de estos. Me tocó una Roder Rush, Factory New, o sea, ganamos 23 dólares. Acá les voy a mostrar el upgrade, agarramos un skin, seleccionamos un skin de acá, al cual queremos upgradear, le damos a mejorar, y acá funciona perfectamente. También recordarles que está habiendo un evento ahora mismo para abrir estas cajas, así que usen código Nikom en los sorteos. Metí de nuevo un AK-47 Asimov. Básicamente, en resumen, depositando 5 dólares con el código Nikom, participan de estos 3 skins. Así que para la gente que esté interesada en participar, pueden hacerlo usando el código Nikom. Vienen acá arriba, ponen Nikom, y hacen el depósito que quieran. Ya con el depósito mínimo de 5 dólares, ya pueden estar participando por los 3 skins. Así que, nada, muchas gracias por bancar, gente. No, pará, 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 pará. ¿Vas a jugar o vas a comer, Baldu? No, no, no. ¿Qué quiere decir? Me dijo, pará, boludo, me estoy merendando, man. Ah, bueno, ¿querés una pausita, mi vida? Pum, merendándose las 8, si come en una hora. Sí, es igual, está siendo intermitente. Dos Buda, le puse G de uno. Murió uno, uno más Buda con G creo que había. Fuego, 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 fuego. Murió el IA. Sí, demarcado. ¿Ahí todavía? Sí, está a la izquierda. No, me lo recagaste, perroito. Si me cuesta a mí, ¿a vos qué onda? Ni te cuesta vos, no podés. No me gusta esto. No, no, Baldu, pará. ¿No, filiste, eh? Sí, moqueo top lío. Ah, moqueo. Moqueo, tiene gap esto. Murió uno. Uno más, uno más, negro. Uno más simple creo. ¿Mate triple? Pueden venir, ah. ¡Eh, me mató a mí! No, es muy bueno. Clavá el cruce, clavá el cruce. Por ahí se va a ir. Ah, pasó. Discurso. Pasó, pasó, pasó. Tengo un poco de música, sí, decís. Clavále ahí, clavále ahí, clavále ahí. ¿Qué me pone a mí, boludo? Si ni lo veo. Qué lindo que está este roster negro, cabeza de jabalí. Ah, ¿cómo cabeza de jabalí? Cabeza de jabalí ni Baldu. Está comiendo, está comiendo. Dejá de shitear el humo, man. Me están disparando de todos lados. Hay uno Buda, uno cartel humeado y el otro con dos. ¡A tu casa, Baldu! Jartles. No creo que hay amigos dominando, no es uno solo. Te oscura el negro, boludo. Qué asco que me da, boludo. Fracasado. No pensé, no nos gané. Ah, fue un chiste. ¿No podés tomártelo como un chiste, Baldu? No, siempre hacé lo mismo, amigo. Le festejás los kills a los rivales. Imaginate lo down que sos, amigo. Bien, gordo, puto. Ahí te desfile, estoy a favor. ¡Majú, majú, majú! No veo nada. Y uno L. Y una liga también, boludo. Eh, eh, L. Cuidado, la derecha. Está a la derecha, está a la derecha. Peo en el cosito, ¿verdad? Ah. ¿Qué haces? Si le pegaba, ese era clip, eh. Clip de año. Está jugando como en Abuel, Luka. Está esperando que moramos todos. Nah, amigo. Posta. Ese sticker te lo dio de GT, boludo. No me jodas. No conecta. No te podés decir eso. No te podés decir eso. Nah, no podés decir eso. Sí, pero está bien que la tire. Lo más cerca de un sticker que estuvo en su vida, boludo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tenés un punto o tenés un punto? Che, Baldo, ¿verdad por qué le dame las bolas, gordo puto? Si no pudiste, no pudiste. Es así. La vida a veces fue. No me acompañaron. Sí, ahí la concha de tu madre. Mojo, mojo, mojo. Otro, bien, uno más. A la concha. ¿Dónde, boludo? A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, viejo puto. Mercado. Mercado. Sí, Belde. A ver, Belde, bus. Sí, a ti. Bien, bien, ahí te la festejamos a vos. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, terremoto. Ahí arriba. Tirame una DEI. ¿Me tirás el AP, boludo? Me tiró el deuda. Ah, chate. No, le he fracasado. Dame la AP. No, ¿ves de nuevo? Me decís fracasado. Me decís cosas re feas. Ah, terremoto. Agarrala, gordo puto. Amargo, la concha de tu madre. No sos insoportable, amigo. Posta, boludo. ¿Y qué madre? Amargo. Gordo, amargo. ¿Dónde, faul? Dale, dale, dale. Pasá, boludo. Pasando. Arriba de ciña. Llega, boludo. Matan bien el humo. No, no, no. Estás polo tuve. Llega, llega, llega. Uno jugó una puta. Matel, liga. Y shuteando el humo. Y se te. Ticket. Ticket, ticket. No, baldo, soltá la AP, mamá, amiga. Se subió Ticket, se subió Ticket. Se subió Ticket. ¡Ah! ¡Va la leche, qué tiendo, boludo! 79 le saqué, boludo. Matel, liga. Uff. Matel, liga, sí. L, L, L. Otro K, otro K. Dale con la lucha de tu tía. ¡Ariole, sariole, sariole! ¡CT, CT, 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 CT. ¡Nice! Che bien que juega el counter cuando quiero, amigo. Tengo propuestas. Si voy al médico y me arreglo ahí la tendinitis, arranca de nuevo. 2018. Yo confío. Yo confío. ¿Vuelve a competir, negro? Y... Puede ser, eh. Ah, ¿sí? ¿Hay propuestas? Nah, nah, nah. No hay chance. Una paja. Tengo que jugar el coche. ¿Cómo, amigo? Está donde me dudaré. Está bien, Nico. Sí, sí, o sea... Pero como que no me... No hay nada que me cebe, ¿me entendés? No hay nada que me cebe. No hay nada que me cebe. ¡Ven, los dos que ganan! ¡Cabos! ¡Pero uno! ¡Huuh! ¡Headshot! ¡Headshot, baby! ¡Hey, gente! Anuncio en mi stream. El negro vuelve a competir, eh. ¡Ah, jajaja! Ahí está. Voy a armar equipo con Mache. MDA Noticias. No, no, Mache... Y con Anmiosi... Vuelve al competitivo de CC2. Sí. Mache, ya murió, Mache. ¡Vamos, no! Ya tengo turno con el médico. ¿Macherano? ¿Bien? No sé, no sé quién trae el Macherano. ¡Ah, la mierda, bol***! ¿Es de Wacky Teddy? ¿Pero viven todo? ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! No va nada a TV. No va nada a TV. Uno más, pues, a ver. Había otro. ¡Nice, bro! Cuando tuve Carrusel... Detoné pasaje. ¡Adelante, Carrosa! ¡Uno más! ¡Uno más adelante, Carrosa! ¡Morieron, morieron! ¡Dos, dos, dos! Era otro más, era otro más el que me mató. Era otro. ¡No! Entró Tetris. ¡Avanza Tetris! ¡Mate medio! ¡Mate medio! Era ese el que me mató. ¡Que hago no Tetris! ¡Uh! ¡No! ¡Qué buen seguimiento! No, tuvo pocas. ¡El skin ese! ¡Salió uno, salió uno! ¡Uy, salió! ¡Ah, murió, murió! ¿Flash medio? ¡Ah! ¡No tengo! ¡Layó, yo! ¡Mierda Carrosa! ¡Comió, comió, comió! ¡Comió, comió Tetris! ¡Para, boludo! ¡No me van a... Tengo la lechita en la cara! ¡Tengo flash! ¿Querés piquear calcina? ¡Tirá, perrito! ¡Casé! ¡No, ese Pancho cayó! ¡Morió Tetris! ¡Para, eh! ¿Puedo abrir una medio? ¡Pío, banco! ¡Tengo liga, negro! ¡Tranca! ¡Te hago una D-media! ¡Sándwiché, colando! ¡Ok, estoy yendo, estoy yendo! ¡Está acá, cerca! ¡Tengo el cruce, tengo el cruce, tengo el cruce, tengo el cruce! ¡Tranca! ¡No, estamos nosotros! ¡Tranca! ¡Ok! ¡Monetroviaron! ¡Tranca, por favor! ¡Se abrió, cruzando! ¡Adelante de Foul! ¡Ahí, abriendo! ¡Dale, Daddy, dale! ¡Cache, cache, cache! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien eminencia! ¡Bien eminencia de Roquefort! ¡Qué lindo que soy! ¡Drop! ¡Drop y alguien! ¡Gordito hermoso, gordito! ¡Bien! ¡Uno Rata! ¡Uno Rata, Rata, Rata! ¡Sin tiro Rata! ¡Murió Rata! ¡No veo nada más medio! ¡Estoy bien, profunda caverna ahí! ¡No veo más nada medio! ¡Esquina uno! ¡No! ¡Abro medio! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Arriba ahí! ¡A ver todo caverna! ¡Murió! ¡Para mí está ahí por rato pegado con Zeus! ¡Te la rica Leo, man! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Tiene a Zeus! ¡Vení, tráidame! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡En toda la bocarda! ¡En toda la bocarda! ¡Ah, ah! ¡Salió delante Triple, hijo de puta! ¡Panco, por ahí! ¡Pero abandonado Wembley! ¡Pero abandonado Wembley! ¡Pero abandonado Wembley! ¡Yo peleé amigo! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Pero no me arrancaste! ¡Pero no me arrancaste! Bueno, ¿qué haces en medio? ¡Eh! ¡De Fauci! ¡Ah! ¡Estaba subiendo! ¡Gino que vos estás ahí en arena! ¡Haciendo lo que haces siempre! ¡Y no! ¡Esta vez te vas medio a romper las pelotas! ¡Sí! ¡Wembley! ¡Vamos a ganar cavernas! ¡Vamos a ganar cavernas! ¡Vamos a ganar cavernas! ¡Kuch! ¡No! ¡Es que si vos estás en A yo llevo! ¡Estoy ahí! ¡Bot malo! ¡Kuch! ¡Va pará! ¡Va pará! Pueden salir en medio. ¡Smokear un pasaje! ¡Buena Wembley! ¡Uno rata! ¡Uno rata corriendo! ¡No me tire FB! ¡Mirá vos te embol! ¡Espende! 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 ¡Ayudémonos! ¡Allí arriba bebé! ¡Ah! ¡Ensegara a una marda! ¡Está en cocina! ¡Está en cocina! ¡Estoy! ¡Está en cocina! ¡Está en cocina! ¡Está en cocina! ¡Está en cocina! ¡Está en la derecha! ¡Está en la derecha, chabón! ¡Estoy ultra tenso! ¡Vaya a tu derecha! ¡No! 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 ¡Pero no pará! ¡O sea De vos me espero que me traes! ¡Si es Wembley bueno! ¡Sí! ¡No! Yo lo que vi, no Luca, lo tuyo es raro ¡Salió! 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 ¿Mate? ¿Qué voy a matar amigo? Caí como un sorete de 2L. Corren, Eddy. Te corren. ¡Siempre venta uno! ¡Dailover! ¡Es increíble! Es uno mínimo, Edgardo. Es a pedo de 50 nunca decepciona. Ni compres Eddy, saca pedo de 50. Dale Wembley. ¿Pero qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás, pelotudo? ¿Qué querés encontrar, dinosaurio? Tengo flash arriba de W. ¡Qué malo soy! Está ahí, está ahí, está a la derecha. ¡No, por favor! No, la tiró él. No, la tiró él, la tiró él. ¡Ey! ¿Qué onda con este otaku de mierda? Che, dale, 11-11. Me estoy enojando, boludo. Y cuando me enojo... Me duermen estos lobbies, me duermen. Cuando me enojo tengo ganas de apretar pezones. Así que tenés cuidado vos. Si hago, te hablo. Ganemos esta ronda, dale, boludo. Bueno, la ganó yo. Fue. Anda, anda a la concheta, madre. Uno B, viejo. ¿Tú qué vas, Nero? Se tiraron Ander, 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 Ander. Rata, rata, Luka, te piquedá. Nada de esquina. Ah, no escucho nada. No, ¿qué hace? Ander sigue uno. Se vuelve Ander. Ander se volvió, Luka. Puede haberse tirado uno. Una y una arriba. Fores, Fores. La arriba te saca la damage, Fores. ¿No, Fores? Bien, Cuco, bien. Tapete, tapete el último. Tranquilo, Wembley, caminó. Pasa la sombra caminando, Wembley. ¡Claro! Sí, 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 me gustó el equipo. Hubo buena coordinación en el equipo. Che, Lesbys, doble A. Juego con vos. ¡Jajaja! 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 Cuidado, Liga, rápido. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Por qué, Palacio? ¡Pipe, otro! ¡Claro, Luli! ¡Está rata, rata! Tengo rata. ¡Está en el banquito, en el banquito! ¡Medio abajo, medio abajo! ¡Claro! ¡Yes! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, crack, crack! ¡Qué facilazo! ¿Cómo cabió la de caverna, eh? Cabió, cabió, ¿viste? Ya te dije, Diana, venidá. Excelente, excelente, man. Esto es lo que a mí me gusta, papi. Eh, tirame una quita, ahí. Cosita divina. Qué lindo que estás, oye. Cosita de papá. Chiquitita. Chiquitita, esa. Cosita, mira.